Estamos recibiendo donaciones, hay una campaña de un juguete por una sonrisa donde pedimos colaboración de juguetes por parte de los estudiantes que quieran en las diferentes locaciones de la federación o centro de estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las actividades, de las propuestas que van a estar realizando? Nosotros organizamos diferentes actividades lúbicas, juegos con niños de diferentes edades y también le damos merienda y pasamos una linda tarde tanto con los niños como con la familia. ¿Se han sumado a participar muchos estudiantes como voluntarios? Sí, sí, por lo menos este año también tuvimos bastante participación, no solamente la gente de la Comisión de Articulación, sino también diferentes estudiantes de diferentes facultades. Por último, recordanos cómo puede hacer la gente que esté interesada en colaborar, en participar, hacia dónde se tienen que acercar con las donaciones. Bueno, la gente que quiere participar obviamente está invitada a todos los festejos, puede dirigirse tanto a la federación como al Centro Estudiantes de Humanas, Veterinarios y Económicas, ahí tanto a dejar su donación como a informarse de las fechas. ¿Están confirmadas ya las fechas de realización de estos festejos? Sí, sí, el 17 de agosto tenemos los festejos acá en la Universidad con los jardincitos de la Uni y tenemos el 25 y el 27 y el 1 de septiembre en diferentes puntos de la ciudad.